Hola, ¿cómo están? Buenas noches por acá, les hablé y les saluda de Wender Enrique y es para informarles que ya tenemos nuestras nuevas cuentas de Instagram es una soywenderenrique así mismo como lo estamos diciendo soywenderenrique esa es una y la otra es soywenderenriquevillalobo ajá, soywenderenriquevillalobo también sale soywenderenrique o wenderenriquevillalobo y también pueden buscar la otra que se llama Wender Enrique de verdad esas dos cuentas en Instagram y por supuesto a partir de este lunes vamos a estar comenzando pues a hacer las transmisiones a pasarle noticias, hay muchas cosas hay que decirle explicarle y qué ha pasado, qué pasó con el fin de semana con la situación en Venezuela explicarle muchas cosas allí que tienen que saber todos, ok entonces ya saben, nuestra cuenta de Instagram búsquenla y nuestro canal de YouTube ok, para que estén informados allí y estén pendientes de todo pues igual todos los días a las 9 vamos a hacer la transmisión y pasarles noticias y acontecimientos que han pasado mucho, mucho y que tenemos que explicarles sobre varias cosas que están allá por una parte algo malo pero por otra parte también cosas buenas, ok de verdad que hemos estado un poco arrechos e indignados pero bueno nos toca nos toca y luego les explicaremos muchas cosas gracias a todas esas personas que me han escrito que nos han escrito pero no podíamos decir o hablar muchas cosas porque entre otras cosas tantas arrecheras y por otro lado esperando que nos dieran algunas cositas por allí ok, cuídense mucho si se les quieren que Dios les bendiga y y y y y y y